Esto no es radio por 99.000 Y ahora sí, cargado de esa información que usted tanto anhela, que tanto espera, llega a él, el más, el ícono, ya ese es el nombre, el ícono de la farándula, Gary Acosta. Un dinero le debo a Ariel, pero un dinero. Dime, Ícono. Miren, chicos, tú sabes que todavía continúa el revuelo y vengo con una situación porque luego del supuesto anuncio de Amelia y su entrada sin filtro, han habido respuestas de las baturras. Solo que la vimos muy sonrientes en el escenario, parece que la felicidad no duró 24 horas. Pero con eso vengo en breve, porque lamentablemente el día del show del Prudential hubo una noticia para la música dominicana que fue realmente muy lamentable, valga la redundancia, que fue la muerte de Rafi Matías. Tres días de luto en Jarabacoa, desde el día de ayer jueves, Rafi Matías que tenía unos días recluido en el hospital, ha sufrido de varias enfermedades, llegó a perder incluso 100 libras, una próxima vez 100 libras, y uno de los merengueros de larga data, con éxito y con un merengue de calidad que lamentablemente perdimos en la música dominicana. Él venía ya acarreando una enfermedad estomacal muy aguda, hace mucho tiempo, de hecho hace pocos meses se estaba hablando, se estaba solicitando la colaboración, porque necesitaba un procedimiento bastante costoso, y se pidió la colaboración del mundo del espectáculo, y Pochi Familia le respondió a través de su empresa, su sociedad de gestión, con la cual hace una labor maravillosa para los artistas, sobre todo los que ya no están activos. No solo con Rafi, sino con muchos de los que no están activos. Sí, 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 me consta. Bueno, un abrazo para su familia, y qué pena. Y hay un vínculo, del que no se ha hablado mucho, pero conozco el vínculo porque conozco a una persona que está vinculada a los dos, que es de apellido Matías, que es este muchacho el que hace el papel de Magali. ¿De quién? El que hace los consejos de Magali. Mira Magali, que él es de ahí, de La Vega, su familia es Jarabacoa, y él es familia, tanto el apellido Matías, de Rafi Matías, como de Julio César Matías. Ah, de Pololo. Exacto, entonces hay un vínculo familiar. Era sobrino. Sí, parece que Rafi Matías era sobrino de Pololo. Rafi Matías fue considerado, tanto por el público como por sus colegas, como una de las principales voces del merengue de todos los tiempos. Rafi Matías pegó dos producciones completas entre finales de los 80 y principios de los 90, y de hecho merengues que todavía resuenan, e hizo un intento y sonó medianamente en la radio hace cuatro o cinco años con un hombre que se llamaba Zombie, que fue también bien valorado. Ya en ese entonces él evidenciaba padecimientos de salud. Bueno, lo perdimos de manera física, pero el legado queda ahí, su calidad, la música queda ahí, y un abrazo a sus familiares en este momento tan lamentable para ellos con la pérdida de Rafi Matías. Chicos, como decía al inicio, la felicidad duró poco en la casa de Sin Filtro. ¿Cómo así? Porque luego que en el escenario del Prudencia... ¿Cómo que cómo? Espérate, Ariel, ¿cómo así? Pero tú sabías que esto iba a traer... Infelicidad. No, 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 no. Él dijo la felicidad duró poco. Pero iba a traer un poco de conflicto y hay que hay que hacer ajustes. Los cambios son traumáticos. O sería que no hubo felicidad tal felicidad. O quizás fue la forma, porque hay palabras que hieren. Sí. Bueno. Hay al lado a tercero que hieren a segundos. Pero es cierto, porque a mí honestamente me llamó mucho la atención cuando Robert y cuando más de uno, porque no solo lo ha dicho Robert, sino también Santiago, que Amelia es la marca Sin Filtro. Bueno, tanto que ella en la alfombra a nuestra compañera Gaby de Sangles le confirmaba y le decía, yo soy la marca Sin Filtro. Se lo han dicho tantas veces que eso es lógico y justo que ella lo repita. Que haciendo un paréntesis de Gaby en la alfombra, felicidades Gaby. Gracias, Aldo Gaby. Fuiste, tal como dijimos en el día de ayer, también vestida, que People en Español resaltó el estilismo, la belleza, el vestuario, el maquillaje y el peinado de Gaby de Sangles. Muy bien. Se alabó People en Español y te criticó gente en Guachupito. Bueno. Pero la verdad que cuando lo vi me sorprendí mucho porque, oye, me vení para acá, trae como cosas. Gaby, estaríamos entonces en este momento frente a la posibilidad de una internacionalización de tu carrera en la que posiblemente ya gente como Univision, Telemundo, estén poniendo sus ojos en ti. Me siento muy halagada con tu pregunta, pero creo que ya mi carrera es internacional. ¿Por qué? Primero estoy en Times Square, transmitiendo desde el centro del mundo, la capital, donde se reúne toda la energía, todas las nacionalidades. Estoy aquí haciendo este programa en vivo. He estado en la alfombra con más views, creo yo, como conductora principal. Y he estado en grandes premiaciones como los premios Hit, en grandes... Gaby, ¿y qué hay de cierto de que se te acercaron publicistas y ejecutivos de Univision para hacerte una oferta? La verdad que prefiero no hablar sobre eso. Ahora mismo estoy en un momento de mi carrera en la que me siento muy feliz y muy tranquila. Voy a enfocarme en Esto No es Radio, que es mi plataforma principal y en Tu Moche en la Noche. Pasamos contigo a los estudios principales. Y claro, Gaby, siendo una figura central de Alofoke Media Group. Tú sabes que cerrando el paréntesis de Gaby del día... Ah, por lo de Gaby era un paréntesis ya. Sí, abrí paréntesis. Ah, un coche. Ahora continuar con lo de Amelia y Sandra y las baturras. Que no salieron. Porque hubo ayer una respuesta en la transmisión de Sin Filtro. Ajá, qué dijeron. Desde Filadelfia, donde... Sandra dice, Amelia tiene que saber, y el público que Sin Filtro la marca es Alofoke y Chari, que ella se fue y viene ahora, y que ellas felices la reciben, pero tiene que adaptarse a lo que tienen ahora en el proyecto de Sin Filtro. Pues no va, Amelia. Es que debe ser así. Donde se abre de adaptación, Amelia no entra. ¿Tú sientes eso? ¿Cómo tú dices que Amelia no se adapta? Amelia no se adapta a nadie. Amelia, el contenido tiene que adaptarse a ella. O si no, ya no cabe. Punto. Y lo ha demostrado. En Sin Filtro, que era una figura preeminente, que incluso cuando iba a hablar hacía así... O sea, la verdad que usted estuvo ahí, profesor. A lao. Ella ya lo codiaba ustedes. Estábamos en medio de Amelia. Y después que ella hacía así, mira. Y le hacía así al micrófono. Al micrófono. ¡Robbel! ¿Cómo es? ¡Robbel! Y manoteado, manoteado. ¿Cuál es mi cámara? Entonces ya, eso. Y fíjate que en Fogarate pasó igual. Entonces que no hablan de adaptación, porque si la quieren, hay que adaptar a ella el contenido. Y así tiene que ser. Pero hay un momento muy exitoso, señor, en Sin Filtro ahora mismo. Claro. Y ella tiene que adaptarse también a trabajar con esas cuatro jóvenes que son parte del proyecto ahora y que han llevado a Sin Filtro a ser número uno. Mira, la marca de Sin Filtro es tan fuerte que de hecho ha tenido varias etapas. Ahora la tenía conformada, o la tiene todavía nada más de damas, exceptuando a Robert, de féminas. Y esta muchacha que hace su trabajo muy bien, Candy, ¿verdad? O sea, Candy salió y Sin Filtro ha seguido con los mismos números y la misma audiencia. En el Prudencia se demostró que la gente extraña a Candy. Sí, claro, pero lo que te digo es que el programa sigue siendo muy fuerte. Porque han querido silenciar ese grito del público que repetía, Candy, Candy, Candy. Ni cuando los muñequitos dijeron tanto. Tanto Candy. Hay que decir que Chari es la productora que ha traído, ha impregnado a este contenido un sello diferente, ciertamente. Y le ha dado una envoltura al contenido de Farándula que maneja Sin Filtro de mucho nivel y de muy buena estética. Y que Santiago es el propietario. Pero tenemos que ser conscientes de que la marca de Sin Filtro es Robert Sánchez. Claro. Y en embargo, luego del revuelo. Estoy totalmente contente contigo. Lo único que tú no le puedes quitar Sin Filtro es a Robert Sánchez. Después que pase por ahí cualquiera. Ariel, luego de ese revuelo. De acuerdo contigo. Vimos que Santiago Matías, luego de que Robert anuncia a Amelia, salen las 5 en el escenario del Prudential. Amelia habla de Sin Filtro en la alfombra. Es la noticia. Todo el mundo publicó esa información. Ayer Santiago Matías dice, no hay contrato con Amelia todavía. No hay nada con Amelia estipulado de que va a entrar tal día, de que vuelva a la plataforma ni nada por el estilo. Y uno se queda como, oh, ¿qué pasó aquí? ¿Y quién va a la bala? Me quedé aquí. ¿Qué pasó? Pero a lo mejor se refería a que no se ha firmado nada. Y de repente. No, no es lo mismo. Porque de repente ya entre productores o empresas que se conocen. No creo que sea el caso. Pero uno entiende cuando en un evento como el Prudential en vivo te la llaman y la presentan como parte del elenco de Sin Filtro. Tú asumes de que ya fue oficialmente el lunes arranca ella con él. Yo entiendo que a las demás le tomó de sorpresa. Porque la cara que yo le vi a las otras fue el tipo de sorpresa. Hagan la cara de las baturas. Anunciala. Anunciala Ariel. No. Y ahora la marca de Sin Filtro. Vamos a todo el mundo. Amelia. ¡Buena noche! ¡Buena noche! Yo soy caro. Yo, Denise, obvio. Muy bella. La malinca. Entonces yo entiendo que como que parece que no había una reunión previa. Entonces Santiago dijo eso para apaciguar a las baturas. Para bajar un poquito el nivel. Para bajar los ánimos. Entonces ya el lunes hay una reunión. Mira, Amelia se va a integrar. Esta será la condición. No, por lo demás cuando ya lleguen a Amelia. Lleva hasta ahí porque Amelia. Hay que decir que cuando Amelia estaba en Sin Filtro. Llegaba como a las 3.15. Muy responsable. Sí, Amelia es muy responsable. Muy puntual. Es puntual en su trabajo. Siempre está ahí pendiente a lo que va a realizarse. Y espero, no como dice Juan Carlos, que sí se adapte. Porque ahora mismo el formato de Sin Filtro ya pasó incluso a ser de... En vez de discusión es como que tú las ves compenetradas, que las baturran, se lo gozan, se lo vacilan. Incluso la gente apostaba a que Caro y Sandra no iban a poder convivir en el programa. Sin embargo, se llevan bien. Hacen el trabajo en pantalla. Hacen el trabajo perfecto. Sí, sí, sí. Entonces, ¿por qué no Amelia quizás hacer ese trabajo? Aunque con lo que ella le dijeron ayer, no creo que Amelia esté muy contenta en el día de hoy. Y además ella va a ir predispuesta a enfrentarse a todas. Conocemos esa parte. Porque evidentemente es parte de su carácter. Amelia la verdad es que puede ser muy dulce, que conmigo lo ha sido. Y estas son cosas que agradezco. Sí, sí, sí. Entonces entiende que debería ser la mancuerna de Amelia. No, evidentemente es Sandra Berrocal. Porque entre ellas hay unas vivencias y una complicidad que les va a llevar incluso a momentos álidos. Porque ninguna de las dos tienen prurito. Para contarse y decirse cosas al aire. Ah, pero que los pruritos están caros. Plurito. En Amazon venden en plurito. En Amazon no. Lo vendían aquí en Pancuernas. ¿Cómo dice plurito en inglés? Déjame ver que no se entran. Hasta ahí llegaste, ¿verdad? No, pero primero tienen que juntarse, hablar de buenas perezas, reconciliarse. Ah, pero vamos a dar un taller. O sea. No, Sandra y Amelia están en buen término ahora mismo. El punto que tú tienes que averiguar es si a ellas las metieron al grupo de WhatsApp ya. Porque ahora es por ahí. El que no está en el grupo de WhatsApp todavía no está. Si Santiago dijo que todavía no hay nada es porque yo dudo que esté en el grupo de WhatsApp. Porque si no estuvieran ya discutiendo. Prurito en inglés. Y todavía el Prudential dando de qué hablar y va a seguir dando de qué hablar. Y es que luego de lo que se habló en el día de ayer de la actuación de Yailin. Santiago habló en un en vivo anoche desde New York. Donde daba la información de que él eliminó la presentación de Yailin del contenido del show del Prudential. Y que él asume la responsabilidad del desempeño en el escenario de Yailin. Él decía que ella pidió ciertas cosas que no se le cumplió, como ella entendió. Y él asume esa responsabilidad como cabeza de la producción. Yo creo que Santiago quiere demasiado a esa muchacha. Santiago quiere mucho a Yailin. Le tiene un afecto especial. Porque miren los momentos difíciles que esa muchacha se ha visto. Incluso ellos se han peleado. Y él le ha llamado. Le ha dado grandes oportunidades. De hecho, lo del Prudential lo fue. Yo lo dije previo, al menos mi percepción no. Previo a la actuación. Era el momento de ella catapultar su carrera. De quitarse un poco de los escándalos que han marcado su figura. Y engrandecerse como artista. Cosa que de mi punto de vista no sucedió. Pero era la oportunidad perfecta. Yo voy a decir una cosa y lo pueden tomar como ustedes entiendan. Pero el artista, sobre todo el que tiene que manejarse en el canto, en la actuación. Tiene que saber cómo manejarse en momentos en que le toca improvisar. Todos nosotros que hemos estado en presentaciones que son en vivo. Cuando de repente al compañero se le olvida lo que tiene que decir cuando es en la actuación. Cuando un micrófono se daña. Cuando te hacen así en cámara. Que siga hablando. Y tú no sabes ni lo que tiene que decir. Tiene que rellenar porque están arreglando una cosa para poder pasar al próximo segmento. A veces te toca engrandecerte cuando las circunstancias cambian y no son las que tú tenías pautadas y previstas. Entonces, ¿qué decir? Una pregunta, una pregunta. ¿Ustedes conocen al Manny y el de Jailín? No. ¿Tiene? Eso es lo que he dicho en todo momento. Ella necesita hacerse de un equipo. Ese es el punto. Pero además Santiago dijo eso. ¿Tú sabes cómo? Como cuando tú tienes un hermano y el hermano vive haciendo cosas, cosas, cosas. Y tú dices, sí, es mi hermano y lo quiero. Entonces, yo tengo que decir que yo soy el responsable de eso. Pues lo digo. Va a cuidarla. Porque evidentemente, vuelvo y reitero lo que dije ayer. Las cosas que pasaron ahí. Ok. Asumamos lo que asume Santiago. Que un poco lo decía yo ayer. También todo lo que ella dijo que faltó, faltó. Sin embargo, hay un asunto de estética. Hay un asunto de manejo del escenario. Hasta las imágenes que se escogieron para la pantalla, señores. No es verdad. No es verdad. Santiago no tuvo que ver con eso y las imágenes estaban ahí. Y era una cosa horrible. Y el público no lo manejaba, Santiago. Y el vestuario. Gracias. La conexión del público, Santiago no la maneja ni producción. Y también el ingrediente aquí que detonó todo eso, señores, es la comparación. Entonces, eso es como que tú digas, ok, Santiago fue el culpable de que ella le fuera mal. Pero Santiago fue el culpable de que a las perversas le fuera también. No. Si la perversa no hubiese estado en el show, quizás ella se queja menos. No, Ariel, vamos a ponerlo en un ejemplo con Gillo Zarante. Exacto. Que fue el artista que Santiago ayer publicaba y agradecía. Gillo Zarante no dio tiempo de armarle la escenografía que llevaba. Incluso él salió porque decía, quedan unos minutos para que Prudential acabe la presentación. Y él no había salido de escena. Y él empezó a cantar así a capela prácticamente porque todavía el piano, algunos instrumentos no estaban ready. Eso es un artista. Vamos a sacar de adelante y nadie habló mal de eso. Mi única queja contigo y con Ariel es que antes de hablar de Gillo Zarante, después de Jailín había que poner un bumper, por lo menos. Sí, Gillo Zarante es un cantantazo. ¿Y yo? Claro, claro. Yo soy Gillo. Yo soy Gillo. Estorista. Pero te voy a decir una cosa. Antes de... Estuvo después lo del Ayo Carrión. Y el Ayo Carrión le demostró a todo el que se subió ahí a la tarima que usted no necesita de una gran palabra en la área para encender un público. No tenía pantalla y música, ni bailarines, ni nada. Exactamente. Él no tenía bailarines, es decir, no tenía nada de escenografía, nada. Y él encendió a ese público. Solo su estónimo. ¿Qué es tu talento? Presencia, porque su presencia es estónimo. Ay, yo me encontré con él allí. Pero espérate, vamos a agregar algo. Yo me encontré con el Ayo. Saliendo de los retornos. ¿Por el del recetario? Sí, sí. Daría el del recetario. Por estar en este ambiente capitalista. Y además quisiera ese viejito. Quisiera ese viejito. Versa como son esos muchachos. La presencia del Ayo, yo lo vi en la acera ahí, yo dije, es el Ayo. Y sentí, como que vio un artista de Hollywood. Un artista de fuera. Un hombre bien puesto. No, y si tú te fijas, Ariel, la perversa, la perversa también tuvo sus sorpresas. J-Wan no estaba... También J-Wan estaba a la altura. Sí, pero por ejemplo, esa fue una sorpresa. Y lo que hizo el Cherry de salir, como guau, guau. También, o sea... Que no estaba planeado, incluso J-Wan cuando se cae, dice, pero ¿qué tú hacías ahí? Sí, como que dice, pero ¿qué pasa? Ose, que fue el invitado de J-Wan, no tuvo... Él salió con los bailarines de... O sea, no tuvo ensayo, no tuve nada y él rompió con dos canciones. O sea, ya, o sea, ya. Cuando tú no haces bien la cosa, no la haces. Yo creo que ya, lo siento mucho Santiago, pero no la justificamos tampoco en el rayo de mostrano. Y mira que lo de Ose, hay que aclarar que Ose viene siendo como el Napo estilizado. Pero la verdad también, Ose es la mejor versión del Napo que yo he visto. Lo que Napo pudiera ser. Pero yo pienso... No, el Napo llega ahí. Yo pienso que... Ose no llega lo de Napo. Que Jailín tiene... Vuelvo y reitero, se nota que está desprovista de colaboración. Se nota que está desprovista de gente que la apoye. Se nota que está desprovista de un equipo que la sostenga. Y vuelvo y reitero mi sugerencia. Jailín, tienes que hacerte de alguien que trabaje por ti, que piense por ti, que vaya decidiendo por ti. No es solamente Bariquistén. No es solamente cuente todo, manita. No es solo eso. Ya es una profesión. Yo te veía, Jailín, en tu en vivo. Y te veía en un carro colectivo, pero de lujo. Mientras detrás de ti pasaba la capital del mundo. En un venue de miles de personas que hablaban, lugareños, de que ningún dominicano, ningún artista dominicano había llenado ese venue como lo llenó Santiago. Y tú estabas ahí. Ya esto no es un relajo. Ya no estamos en Capotillo. No estamos en Herrera. Ya no estamos en la 42. Ni estamos intentando ser una bailarinita que nos den un espacio. Somos profesionales. Búscate gente que te apoye como tal. Sí, pero Gaby lo decía ayer. El entorno no ayuda. Los amigas lo que hacen es echar lodo al evento, a la participación y culpar a otros igual que ella. Dígase Camila, la Piri, que hizo un chobata en el piso. Una más realidad. Y eso no le ayuda, no le colaboran. Además, no es un manejador nada más. Es alguien que también ella respete. Porque lamentablemente en República Dominicana y no solamente los urbanos, lo que hay es vender fiestas mucho. Pero muchos de esos muchachos nos respetan a los manejadores. Y aquí tú puedes ser Jennifer López. Jennifer López mira a venir. A venir. Ella nos mira hasta para decir gracias. Y le hace el gesto. Pero le he dicho, las universidades en la carrera de comunicación tienen que abrir una mención para manejadores. Claro, verdad. Es decir, debe haber una escuela porque eso es una profesión necesaria. Claro. Que los artistas, el 80% o más de los artistas no tienen un manejador real en República Dominicana. Te amo Evelyn. Que hasta ahora son no más que colaboradores. Un muchacho demandado, muchos de ellos. Coge llamadas. Pero en el caso de Yailin. Tiene que aguantar mucho. Pero en el caso de Yailin, Yailin necesita a alguien a quien respetar. Alguien a quien escuchar. No es solamente decidir qué me pongo y dónde está la peluca. No es solo eso. La verdad es que ya somos profesionales. Tú vives de esto, Yailin. Sí, pero independiente. Sí, no es solamente esa la más perra, la más bella. Que lo eres, mi amor, es la más bella. Eso sí. Presencia tiene. Es un trabajo que ella tiene que hacer, además de ella convencer. Se debe entender, porque no importa a veces el manejador que tenga. Si tú como artista no te lo asumes. Porque hay artistas que han tenido grandes manejadores y han sido un fracaso. Y los manejadores tienen que irse de ahí. O sea, si ella no se enfoca. Por eso tiene que respetarlo. Tiene que tener un respeto. Saber qué es la diferencia entre un manejador y el artista. Y la función de cada uno. Porque ahí está la diferencia. La función de cada uno se debe ser respetada. Pero si es capaz de, después, repito, todo lo que ha hecho Santiago por ella. Viene al Prudencial. A ella le va mal por un tema de su show que no montó. Y ella sale de ahí con un en vivo acabar con Santiago y acabar con el evento. Y le dio un follow. Entonces, ¿qué es lo que tú estás diciendo? Ella no agradece a nadie, ni se va a dejar llevarle a nadie. Hasta que no se dé su par de Tacaso. Ya no hay forma. Pero va a Tacaso. No, no le falta. Tacaso le ha dado todo lo que ha pasado por su lado. Le falta. Le falta. Tacaso le dio. Le falta. Tacaso le dio. Te cachi. Y se quejó hasta de que Carlos Martínez le dio. Lamentablemente, lamentablemente hay gente que no aprende si no es con el fracaso y no con las caídas. Si no, mira Omega. Yailin. ¿Quién es Omega ahora? Yailin. Omega. Las justificaciones. Yailin. Las justificaciones. Y esto te lo dice. Yo puedo ser tu tío porque tu papá no. Pero tu tío. Es más, tu papá. ¿Tu papá por qué no? Yo puedo ser tu primo segundo. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero yo puedo ser tu papá. Está bien. Porque yo tengo 52 años. Yo te llevo 30. Tú puedes ser papá de su mamá. Claro, tú puedes ser papá de su mamá. Entonces, óyeme te consejo. Las justificaciones no llevan a nada. Hay que sentarse como una empresa y revisar el proceso por el que llegamos a este fracaso y no justificarnos en los demás. Porque lamentablemente eso es lo que no nos hace crecer. Y no ser malagradecida. No morder la mano que te da de comer. El malagradecido no llega a ningún lado. Ay, Dios mío. Malagradecida. Ella está a tiempo muy joven y esperemos que pueda aprender de todo esto. Te mandamos un abrazo, mi amor. Levántate de esto. No quiero dejar pasar el momento y el segmento sin felicitar a mis amadas chicas del CAN que ya son soldados desde el principio de semana con este reencuentro de tantos años en el Jaragua. Yo espero que se repita porque yo esperé más de 25 años para ver el reencuentro y lamentablemente como estoy acá en Estados Unidos no voy a poder disfrutarlo esta noche. Y que lo puedan también traer a Estados Unidos. Bueno, yo quiero que se repita. Cambia el vuelo. Que se repita y que la fecha... Que se repita que podamos ir. Y que la fecha es que lo repita Miriam no tenga compromisos. Exacto, para que también Miriam esté. Teresa... Miriam siempre tiene compromiso. ¿Tú sientes? Un día que Miriam no tenga compromiso. Siempre tiene compromiso. Por ejemplo, para hacer trayectoria, ella me canceló dos veces. Yo de camino para Juan Dolio. O sea, siempre tiene compromiso. ¿Qué ustedes quieren? Y si la gente tiene compromiso, tiene compromiso. Landolfi, no haga eso. Sí, porque sería muy bonito. Porque la gente quiere a Miriam ahí. Claro. Y más en un homenaje de reconocimiento a las que ya no están. Que eran sus compañeras como Verónica y Eunice. Y Yanni que murió, que acaba de morir. Yanni o Sally. ¿Cuál es la que van a estar entonces? Va a estar Berk y Concepción. Gedi Bello. Ah, Gedi Bello, tremenda. Siente que falleció lamentablemente. Gedi Bello le tuvo el posao. Berk y Concepción, Teresa, que es la querida Juana la Cubana. Las monumentales, Michelle, Grisel, Florangel. El grupo de las espectaculares, que era Tuesca, Luisana. ¿Y qué van a cantar esas? Porque esas no pegaron, ¿ah? Sí, ellas promocionaron varios temas. Pero lo pegaron. Dije, pegaron. Pero fueron parte, fue una generación. Pero lo pegaron. ¿Cuánto tiempo duró? A mí me gustó. La gente que vaya. Lo que pasa es que lamentablemente, Evelio no tuvo la suerte. Porque él adquirió el nombre de la chica de la República Dominicana. Arma el grupo. Y de repente le sale. Una se quedó en un viaje a la República Dominicana. Del frente. Y luego le salen cinco embarazadas. Michelle nunca había tenido hijos. Y estuvo, cuando entra a las espectaculares con Evelio, salió embarazada. Mira, en Marque. Cinco le salieron embarazadas. Y la gente que vaya por las espectaculares, ¿qué va a cantar? Van a disfrutar. La belleza de ellas, espectaculares. Tuesca, talentosísima. Luisana también. Que vayan y disfruten y lo gocen. A Luisana que cante una de divas. Y a la gente que cante una de las de ellas. Y recuerda, Juan Carlos, que si no está Miriam interpretando los éxitos y homenajes para Unice, Verónica y la chica que no están lamentablemente físicamente en este planeta. Ah, ya pueden cantar a la de Miriam. Ellas pueden cantar esos éxitos. Luisana y tuerca pueden cantar a la de Miriam. Hay algo que se llama, los especialistas lo definen como marketing de eutanasia. Se usa mucho, sí, no, se usa mucho en la comunicación corporativa. Que es cuando tú tienes una marca, cuando tú tienes una marca que ha sido muy fuerte, que ha trascendido y tú quieres darle un cierre y que esa marca no muera de manera abrupta. Sino que tenga un cierre, tenga un audio branding. Una muerte digna. Una muerte digna, platanando. Entonces eso pasó con las Monumentales, que es el último equipo de la chica del Cannes. No pegaron nada, no trascendieron. Las últimas fueron esas. Las últimas. No pegaron nada, no trascendieron, pero le dieron el cierre a la marca para que no muera de manera indigna. Bueno. Marca que tiene el nombre en Venezuela, que hay una chica del Cannes. Y en otros lugares donde tienen el nombre y siguen disfrutando de los éxitos de ese grupo. No, 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 no. El concepto tuyo. El concepto lo entendí. El concepto yo lo entendí. Lo que pasa es que no me queda claro que fuera tan digno el hecho de que aparezca una, de que se rehaga el grupo, de que se retome el nombre y de que no pase nada con esa etapa. A mí no me queda claro de que sea un cierre digno. Incluso, incluso, por ejemplo, hay gente que ha intentado revivir marca de mala forma. Yo recuerdo, Emilio Estefan hizo una de Miami South Machine con tres muchachas. Una dominicana estaba ahí. Que por más que fútbol force, el nombre le quedaba. El machine no funcionó. Pero hay algo, por ejemplo, si no se da ese cierre con esas muchachas, ¿dónde hubiese quedado el nombre de la chica del Cannes? O era solo un recuerdo. Al revés, al revés. ¿Cuál fue la última etapa? La última etapa fue la de las monumentales. Al revés. Hubiera quedado en el semín de una carrera como una leyenda. Hay gente, hay gente en este momento. En este momento hay gente. Y mire lo que voy a decir. Hay artistas de este momento que lo que le conviene a ellos es morirse. Es verdad, Dios. Si se mueren ahora, se convierten en leyenda. Porque si siguen como van, entonces van a ir a la decadencia. Y fue lo que pasó con la chica y las espectaculares. Porque se quedan en las monumentales. Y hoy día afuera, ese recuerdo grande de una carrera provechosa, de una imagen. Mátate, mátate, mátate. Ay, no, no, no. No, no, no. ¡Arriesgate! No, ay, no. Diablo, ah. No, decida usted, ¿quiénes son los artistas que se deben morir ahora para que se conviertan en leyenda? Ay, no, está muy temprano para matar a este. Yo tengo varios. Gary, vámonos. ¿Vario o varios? Mira, yo creo que ya no hay forma de continuar el segmento. Ahora, escríbanos. Mátate, mátate. No, ni uno. Que todos vivan en la eternidad. Muchísimas gracias, Gary Acosta. Nosotros regresamos de breve. Seguimos aquí transmitiendo desde Circo en Times Square.